las calles tokyotas bueno así empezamos un nuevo día aquí en tokio japon estamos viendo a un eventito latinoamericano ya se puede escuchar ya el cóndor pasa que está siendo interpretado me supongo por alguna agrupación peruana boliviana no sé latinoamericana me voy a encontrar con unos amigos con los que siempre comparto en internet ideas comentarios y es la primera vez que me voy a encontrar sobre todo con uno de ellos así que así empieza el video blog los acabo de encontrar lo voy a tratar de dar una sorpresa para allá espera tú sígueme nomás tú sigues ya atrás yo sigo atrás ya si no está mirando para acá pues si no me va a reconocer al toque vamos por allá entonces por allá vamos por allá no nos vio ya no nos vio ya si si la yo se vio ya no nos vio ya cuenta que es a paso ah 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 el encuentro más esperado por todo latinoamericano un ida ah vino al fin vence že vence kon vence why jaj earn jaj jaj vence vence a qué tal está buenazo rico bien rico creo que el restaurante se llama la cocina de tereza no es algo así, la tereza la que tiene en la mesa señor unas palabras sin comentarios, ya muchas gracias unas palabras nomás hola sobrino cholo qué tal está el carajo un lugar serio corta esa parte editor cholo qué estás comiendo está rico el pollo mi tía tereza ahí está, la tía tereza a ver un saludito a la cámara muchachos buenas 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 saludito para Cholo Ponja, estamos grabando para YouTube ¿cómo se llama la canción? la verdad que yo solo soy de puertolico yo de puertolico no, no, desconoco así como va creo que se va a quedar solo no sé si tú no tienes nada no sé quizás no, sí, está más o menos, está más o menos gracias no, no, sí, está más o menos en español cuando hablan? Toledo Toledo la historia del pollito una historia triste voy a contar cuando calienta el sol cuando calienta el sol dice yo pensaba que enfriaba hay una playa Luis Miguel de Luis Miguel de Churabi Remi Remi ay subenos música de trolazo cuando calienta el sol la piel se abran ya no sé, bubiosa, bubiosa bubiosa siento tu cuerpo no vibrar cerca de mi yeah Dios, palpilla estucar cuerpo no sé, bubiosa, bubiosa, bubiosa no sé, bubiosa no sé, bubiosa no sé, bubiosa, bubiosa, bubiosa no sé, bubiosa El de Ricardo, el Cholo Ponja, el de los videos mediocre Barato, barato Chúpala Chúpala No lo puedo creerme, acabo de encontrar con una ex vecina De hace 25 años que lo conozco Ahí le voy a poner una fotito, creo que ella está trabajando en el consulado Tiene algo que ver con este ventito Llegó la hora de que se presenten mis brothers Vamos a grabar un poquito porque también me tengo que ir ya, 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 rapidito Cantante urbano, por residencia en Chivas Bueno, en esta canción me siento muy contento de estar con todo Ay, poquito a poco Mamita, ¿qué le voy a hacer? Ese me vuelve loco Aquí yo le voy a entrar Ay, poquito a poco Mi cama Oh, pero en mi gata Minna-san, konnichiwa Buenas tardes a todos Que no estás escuchando susurrar Yo enloquezco Es que te quiero Es que te quiero Tratando Que amor Podré encontrar Si tú no estás ¡Mil Roder! Que amor Podré encontrar Si tú me sigues Pintra Sigue Pintra ¡Mil Roder en el escenario! Ahí hay Bison, eh ¡Lo máximo! ¡Eso, eso! ¡No se escucha! ¡Arriba, Perón! ¡Que viva! Con la Bison, eh No lo hemos invertido, ¿ah? ¿Para qué, ah? Para ser la primera vez que lo hemos conocido Gente muy bacana Muy chévere Peruanos que realmente Se esfuerzan Por llegar a sus sueños aquí en Japón Bueno Hasta aquí, papá Este fue el videoblog De esta semana Espero que les haya gustado Y tú sabes Si te gustó Suscríbete Compártelo Y dale like Ok Nos vemos Hasta un próximo videoblog ¡Chau!